Música 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 ¡Gracias! 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 que ella lleva a nuestro reloj y la voz, que Eugenia, Nadia te queda, consuelo, ayuda y tu amor, y tu amor. Santa Eugenia, Nadia te queda, consuelo, ayuda y tu amor, consuelo, ayuda y tu amor. Santa Eugenia, ruega por nosotros. Santa Eugenia, ruega por nosotros. Santa Eugenia, ruega por nosotros y por Antequera. La representante de Madre Carmen dará la última campana que se escuche. Le pedimos de hoy a Santa Eugenia, la última campana de Santa Eugenia que se escuche aquí en esta puerta, siendo de alta. Le pedimos al señor, al papa, al obispo, al cardenal, al párroco, al arquitecto, al conciliario, a los que vienen a misa, a todos, por favor, le pedimos que Antequera, que todo el mundo quiere tener una santa de Antequera y que sea Madre Carmen. Para su hija, toque una vez y luego para ella. Bueno, pues yo lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!